Sí, mi nombre es Paulino Esteve, vivo, tengo 45 años de edad y he vivido siempre en esta comunidad y lo que hemos pasado en esta comunidad con relación al agua de consumo humano es una historia que en largo tiempo no se la contaré porque hemos sufrido en carne propia. Hemos tomado un agua contaminadamente con bacterias, con parásitos, contaminadas con cuestiones de gastadero hasta de animales pero gracias a Dios, Dios Todopoderoso nos ha visto con ojos de piedad y de misericordia y nos ha visto ahora mismo en un buen momento que hemos tenido relaciones con estos grupos y gracias a Dios vamos a salir de esta situación. Yo me siento agradecido de verdad, que no tengo palabras para decirlo, lo que vamos a lograr, cómo nos vamos a sentir en esta comunidad donde las mujeres embarazadas han tenido que salir a buscar su agua para su consumo y ahora van a consumir su agua en el hogar. Usted va a poder hacer su necesidad en su casa, usted se va a poder hacer en su casa. Ya vamos a salir de esta pesadumbre. Gracias al Señor y a este grupo, que gracias a Dios está trabajando con la masa necesitada, con los que están aislados, que nadie lo ve, ellos se han preocupado en ver estas necesidades. Yo doy gracias a Dios y al grupo y cuenten con una familia, con un amigo en este lugar de Carrasco. Gracias.